Bueno, yo simplemente deciros que para mí es un verdadero orgullo participar en Musical Escola, que es un proyecto, un programa que hace muchos años surgió, para mí muy especial, porque la verdad es que surge también a raíz de un proyecto que desarrollamos en el Gobierno Valenciano de Música contra el fracaso escolar, en el que queríamos vincular y vinculamos el aprendizaje musical con la disminución del fracaso escolar y con la mejora de algunas competencias en algunas asignaturas como matemáticas, las asignaturas lingüísticas y ese tipo de asignaturas. Es decir, que demostramos que la música es buena, la música es buena por muchas razones, por el compañerismo, porque hace familia, porque forma parte del ADN valenciano, pero también porque ayuda al rendimiento educativo. Entonces, ver aquí mil escolares en el Parque de Benicalab de la ciudad de Valencia cantando musicones como los que estamos escuchando en este momento, es un motivo de orgullo para mí y desde luego creo que es muy sano y que todo lo que hagamos en esta materia siempre será positivo. Bueno, pero ¿quién ha venido a Wiper así? ¡Ey! Soca absolutamente imprescindible a las películas. Soca monumental. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!